En primer lugar, buenos días y muchísimas gracias por asistir a la rueda de prensa. La rueda de prensa de hoy es para hablar de un programa, bueno, habéis visto que estamos haciendo varias ruedas de prensa para hablar sobre todo de formación, y creemos que es a punto que puede dar el ayuntamiento, esa formación tanto a empresas, emprendedores, como personas en situación de desempleo, para ayudarles a mejorar y fomentar tanto conseguir un puesto de trabajo como, en este caso, para las empresas, que ya son para empresas constituidas, mejorar y aumentar rendimientos en su empresa y que así también se active la economía, también se pueda activar el mercado laboral. En este caso, bueno, desde las dos concejalías de Ocupación y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Binaroz, y gracias a la Agencia de Desarrollo Local, llevamos a cabo el Plan de Competitividad Empresarial Digitalisat, que viene cofinanciado con el Fondo Social Europeo a través del EDUSI. Este tipo de programación la hacemos gracias a las ayudas que nos llega del EDUSI, que tenemos aprobadas tanto Binaroz como Benicarlo, y, pues bueno, gracias a esta cantidad de dinero, una parte la dedicamos a esta formación con empresas para mejorar su competitividad. El objetivo principal, como he comentado, es eso, mejorar, modernizar y ayudar al empresario para que pueda fomentar su empresa, mejorarla e incrementar tanto ventas como capacidad económica. Para este segundo semestre, para partir ahora de excepción, empezamos el curso escolar y empezamos cargaditos de formación desde el Ayuntamiento, vamos a hacer cuatro programas, cuatro talleres. Es interesante este tipo de programación, lo hacemos en horario comercial, de dos y media a cuatro y media de la tarde, como digo, porque es para el empresariado ya y es la hora que mejor le va, sobre todo es para el pequeño comercio, y es la hora, pues bueno, que tiene el cierre y que puede aprovecharlo, que si no, pues tanto durante la mañana como la tarde están ocupados trabajando, pues bueno, es buena hora para que ellos puedan asistir a este tipo de formaciones y la verdad que la anterior edición tuvo muy buenos resultados, esperemos que esta tenga los mismos. Es importante recalcar que es en la biblioteca municipal, porque anteriormente fue en el Vinalab y es en la biblioteca, también está más céntrico a la hora de llegar para estos empresarios que normalmente se encuentran más en el centro comercial. Os comento un poquito las cuatro formaciones, son formaciones muy cortitas, van dirigidas a gente que está trabajando y que no tiene excesivamente tiempo para dedicar a la formación, por eso intentamos hacer píldoras muy concentradas, pero que sean muy intensas. La primera es la fotografía digital, que es de productos para las redes sociales, interesante, ahora mismo sin redes sociales sería casi imposible llevar a cabo ciertos negocios, porque debido al boom y a la digitalización, pues sin este punto es muy difícil. Bueno, pues son cuatro horas, este es el día 1 y 3 de octubre, se puede inscribir hasta el día 24 de septiembre. Luego, aprender a vender con el marketing en línea, estas son dos horitas, es una píldora muy chiquitita, es el jueves 7 de noviembre y nos podemos inscribir hasta el 30 de octubre. Luego, otro curso muy interesante es conocer tu competencia en internet, saber qué tienes, saber cómo vende el resto de comercios o de mercado como tú, estas también son dos horitas, el día 8 de noviembre y se puede inscribir hasta el día 31 de octubre. Y por último, claves del éxito de una tienda por internet, es también tan importante, tan necesario ahora, ese cambio que estamos realizando y que las grandes empresas ya han hecho y que el pequeño comercio pues tiene que seguir mejorando para poder competir. También son dos horitas, es el jueves 4 de noviembre y las inscripciones son hasta el día 7 de noviembre. Volver a decir que son de 2 y media a 4 y media en la biblioteca municipal, como digo, se hace en horario para que los comerciantes puedan asistir y en el centro de la ciudad porque también les venga más de mano. Ya he comentado los días que se pueden hasta el fin de inscripción, habrá un link donde se puedan inscribir a aquellos que estén interesados y si no, bueno, pues siempre la Agencia de Desarrollo Local, encima de la Policía Local, estaremos encantados de atenderos y comunicaros estas formaciones, cómo inscribirlos y cómo hacerlo. Así que simplemente animar a todo el mundo que esté interesado que se apunte, que son cursos y formaciones muy interesantes, muy cortitas, pero como digo, muy intensas. Así que bueno, por mi parte nada más, si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión. Perfecto, muy bien.